que están más ayuda tiene bien hola chicos y chicas pero enri que lo bueno que hoy la nadie va a andar bien participativa empezando el vídeo y habló empezando el vídeo y habló eso quiere decir porque es como que no hay ayuda igual que conmigo pero bien empezamos mal así que hoy plaga ya teníamos tiempo que nos salga más y 4k soy plaga vamos a ver si lo logras a uno por uno siempre todos los años decimos no pelear al final terminan peleando yo había pensado en eso pero pero me puse a pensar de qué sirve decirlo es el que el cambio que haya tenido que está arruinada y todo eso y si estuviera el diablo aquí ya te da al final se fue o se hizo el mayo hacia una conchuga tal vez trabaja vamos a ver la angie sabe pero pero no aquí para niños de paso de paso de paso pasando pasando vámonos de paso de paso gracias vaya a entonces tico no sabe henry si ya sabe sarca no sabe ni pepa esta dicha nada más perdida que anda 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 más perdida que un principiante de manejo sin güey bien perdido anda para decirle para decirles que anda más perdida que la alejandra con su vida anda bien perdida o anda más perdida que la vez y sus sentimientos con el tico yo no noto que esté en claro aparte que ahora es día de amor y amistad el día de pasarla bien y no no del amor pero feliz día mira mira está hablando de que hay que ser amoroso este día y mire y si le ayuda a ti para sacar las manos para que le dé la gracia nada nada tampoco una rosa delicada y yo por eso le dije a la vez y vas a las paja y a mí para no me vas a dar de que vas a andar ahora amorosa no se trata de mí no si te damos estamos hablando que cualquiera que te busque o va a ser amorosa yo no tengo nada que ver porque yo te puedo provocar a ver que tanto cae nosotros no tenemos ningún problema porque todo el tiempo convivimos y nos llevamos bien entre todos hoy estamos yo estaba hablando específicamente una persona principalmente de la cabeza o sea de lo principal o sea de ahí no de él porque ahí depende de él como ande a mí no me va a dar para que a la vez en qué aspecto siempre al 100 no ahora no al 100 es un día especial como no voy a andar así digamos moscos digamos moscos yo que yo no ando al 100 verdad y usted me ve que yo ando y que yo ando perdido que tiene que hacer agarrarme la cámara y empezar a grabar a mí me toca a cuando van amargada a mí me toca prácticamente ver qué hacer para que los vídeos queden bien cuando vení como media hora después decimos no pero no hay excusa para mí que a la vez y van a amargada ahora yo no puedo asegurar y apostar y concentrada conlleva también a la alegría a la alegría en la persona en el rostro y todo claro claro todo cuenta todo cuenta no es que no yo estoy diciendo que está bien yo estoy diciendo yo yo no estoy diciendo esta vez y lo que anda que no sé que no oye amor amor la cosa que iba a decir es la siguiente de que vos dijiste en el vídeo de cuatro visión que a vos te encantaba la cocina y que era tu amor como tico y que lo amaba y que por eso había elegido una cacerola no pero cómo le va a dar gracias a dios que dice la biblia que si no está y que si no estás perdonada con tu con tu con tu hermano no puede estar orando por ejemplo si está en amistad con alguien no puede no puede estar orando primero a tener que pedirle perdón a tu prójimo si se dice la vez iba que tiene que pedir perdón ya te va a usar tiene que salir de uno no importa si uno ha dañado de uno tiene que hacer porque así que pedimos disculpas pedimos disculpas yo estoy despierto de las cinco y media me dormí como la una y aquí ando al 100 no yo lo que le digo a la vez y de que ya viene bien dormida bien descansada y está seguro que van a dar amargada todo el día ayer pero ayer ahora otro día y ahora dormir bien dormiste bien bajando la amargada es lo que estoy diciendo yo ni siquiera he dormido suficiente ya me levanté a hacer ejercicio aquí ando tranquilo es lo que le pasa a la vez cuánta hora ha dormido usted como seis cinco cuánta ha dormido vos y usted cuánta ha dormido cuánta hora ha dormido vos te fuiste como las doce de aquí va cuando te corrí yo te fuiste como las doce de que te dormiste y te levantaste a qué hora ahorita qué chivo cuánta hora te duerme usted norma ocho horas ocho horas vos jenny vos que dormís como quince y ahora está dormido como cuatro seguramente vos nunca dormís jenny sabes a quién te parece vos a mi abuela ella ella decía de que nunca dormía hija es que a veces sí duermo bien pero anoche no de gran puya tenían esto y no despierta estaba yo no sé por qué el viejo no podía dormir gran paja chiclean a quién te dormiste ayer a la una a la una y qué te fuiste a hacer después de esquivo con tu papá de los que hablamos anoche ya está de toque porque ahora si no te despierto yo en la mañana no venís temprano y a las seis y media que le hablé hasta esa hora vino apareciendo 625 eran pavos 625 a jabón que no te dormiste que ni quiera vista el ejercicio 2 a 12 no te creo y ese milagro es es mucha La carne Ah, es una mesa Ahorita ya lo vamos a Una mesa, póngala y después vamos a Pues sí, Angie O sea que vas a andar La mente envenenada Cualquier cosa que te digan Vos te vas a envenenar la cabeza Pulidol y que no le echan a las hormigas Es veneno, es veneno, veneno, veneno Nunca tuviste pulidol Ya pues Quiero ver De cuando es el sustito de la casa No veo diferencias Pero ajá Por lo de aquí